Normalmente nosotros tenemos personas que tienen años con nosotros acompañándonos y siempre decidimos por una persona que acabamos de conocer. Y después de no avanzar a favor del orgullo y que trate de darle el puesto a las personas en su vida que merece. Se vea un espejo, sabe, que acepte sus errores, que trate... Antes de que los nombres de Shakira y Piqué estuvieran por todos los medios de comunicación debido a su separación, ellos ya traían encima bastantes rumores de que estaban teniendo contratiempos como pareja. Incluso mencionaban que por ahí había un tema de infidelidad. Parece que esta misma situación está ocurriendo con el cantante Nacho y la modelo venezolana Melanie Mille. Ellos ya estaban protagonizando demasiadas especulaciones sobre que algo anda muy mal en su relación. Incluso muchas personas aseguran que al igual que Piqué, Nacho le puso el cuerno a su pareja. Hasta este momento es importante mencionar que ni Nacho ni Melanie han dicho algo al respecto. Pero como bien dicen por ahí, las redes sociales dicen más que mil palabras. Hay quienes creen que por las acciones que realizan en sus respectivas cuentas, ellos mismos están demostrando que ya no hay nada entre ellos. Nacho se separó de su ex pareja, Inger de Vera, madre de sus tres hijos. En octubre del 2019, después de anunciar su separación, Nacho comenzó una relación con Melanie. Y para julio del 2020, ellos ya le estaban dando la bienvenida a su hija mía. Todavía para el 2021, ambos estaban muy felices, pero ahora ya todo cambió. En las historias de su cuenta de Instagram, Melanie ha publicado varias frases, que más que ser frases motivacionales, parecen indirectas, provocando muchas dudas acerca de su situación con el cantante. Algunas de estas publicaciones dicen lo siguiente. La justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. Todo tiene su tiempo, y todo lo que quieres debajo del cielo tiene su hora. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Las fotos de la pareja literalmente abundaban en sus respectivas cuentas. Pero ahora el Instagram de Melanie parece como el de una mamá que está haciendo todo lo posible, por sacar adelante a su única hija, sin una pareja. En su cuento oficial únicamente quedan fotografías de ella misma, o de ella junto con su hija mía. Nacho ya no está presente. Por si esto no para suficiente, Melanie también dejó de seguir a Nacho en Instagram. Eso ya es un indicador extremo, ¿no creen? En el caso del perfil de Nacho en esta misma red social, ya tampoco aparecen fotos junto a Melanie. Sin embargo, en la lista de seguidos por el cantante, ella aún aparece ahí como Teresa del Pastel. Por todo el internet están surgiendo algunas capturas de pantalla de unas supuestas conversaciones que Nacho está teniendo con otras mujeres, las cuales supuestamente son sus nuevas conquistas. La cuenta de la viperina en Instagram exhibió un par de estas conversaciones, donde podemos incluso ver que el cantante le mandó fotos íntimas a una persona que no era Melanie. En otras pláticas también Nacho habla de cómo se vería un hijo de él junto con esa persona con la que está hablando. También se alcanza a leer lo que sería su plan para poder salirse de su casa, tener una buena excusa y poder ver a la persona con la que se está escribiendo. En estas partes del mensaje se puede leer lo siguiente. Yo tengo una grabación toda esta semana y el viernes te caigo. Le digo a la ley que la grabación es la semana completa y listo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.